En la cancha primero de mayo, el club de fútbol Pro Club inició sus entrenamientos y campeonatos para este 2022. El entrenador de este equipo habló sobre las expectativas que se vienen en el presente año. Gracias a Dios ya iniciamos, estamos trabajando con la categoría 15, categoría 17, en pro de torneo nacional, torneo distrital y los torneos que podamos participar. Asimismo entregó los horarios y días donde estos deportistas entrenan para fortalecer sus capacidades. Primero venir, estamos entrenando de lunes a jueves aquí en el primero de mayo, de seis y media de la mañana a ocho. En ella entregó un balance de los logros obtenidos en el 2021 en Santander. Bueno, primero creo que el año pasado hicimos un año muy bueno deportivamente, creo que jugamos casi todas las finales de la semana donde participamos y creo que el reto hoy en este año es mayor. Es mayor porque muchos jóvenes hoy no están con nosotros, se fueron para otros equipos, otros están haciendo pruebas en canteras de equipos profesionales y otros jóvenes están en la sesión de Santander. Entonces creo que es el premio, el buen trabajo que venimos realizando en nuestro club. Resaltó que seguirá dejando en alto a Barranco Bermeja a nivel nacional y departamental. Bueno, primero a los padres de familia les gracias por creer en este proyecto, por creer en Pro y Club, por creer en lo que le venimos aportando a cada uno de sus hijos. Y creo que vamos a hacer buen camino y la idea es seguir mejorando por el pro del futbolista barranqueño y dejando en alto a Barranco Bermeja a nivel nacional. Los jóvenes o padres de familia que deseen más información pueden acercarse a la cancha primero de mayo de lunes a jueves de seis a ocho de la mañana en la comuna 5 del Puerto Petrolero.